Bueno, Gustavo, la verdad, te puedo decir facha, como te dicen, te decíamos todo. Antes que nada, una de las pocas alegrías que recibía en la vida ya de viejo, un día que estaba trabajando, yo soy voluntario de la casa de Rona Magnolay, y ustedes estaban jugando a la final con Rosario Central. No le podía gritar a nadie el gol, Gustavo. A nadie le podía decir que el algo había ascendido a primera vez nacional. Esa emoción me la iba a llevar siempre en el recuerdo, Gustavo. Gracias a los tipos como vos, gracias a los tipos que hicieron que el algo tuviera su máximo gloria hasta ese momento, con un tipo como Pepe, que para los hinchas del boy es un ídolo, y me imagino que para ustedes es un tipo de respeto. Pero esa es una opinión mía particular, perdón. Pero voy a integrar a la selección senior de AFA, y la verdad que seguís intacto, Gustavo. ¿Estás intacto? Sin tacto. No, seguís intacto, estás para jugar. No, la verdad que primero una alegría también, que me hayan llamado, que a uno siempre le gusta jugar, y venir acá y representar a la selección senior de AFA también es importante. Y bueno, como vos decís, siendo del boy también es lindo, ¿no? No, porque aparte es como que uno vive de esencia, ¿no? Porque cuando uno arranca con el fútbol es un pibe, no piensa en la plata, no piensa en nada, piensa en jugar al fútbol nada más. Y ya cuando empiezan la historia, el alcalá dice que yo digo, equivocame si me equivoco. Y después piensa en la gloria. Vos recorriste el mundo con la pelota, Gustavo, viajaste por todos lados, y equipos acá en Argentina también, tuviste los mejores equipos de Europa. Y hoy estás acá como un hincha más, como un jugador amateur más, representando a la selección senior. Sí, es lo que te dije antes, a a uno siempre le gusta jugar, y es importante que a uno lo llamen. A mí me gusta, por eso siempre le agradezco mucho a Jorge. Así que nada, ojalá que se forme un lindo grupo, que eso es lo más importante, y tratar de pasarla bien. Siempre decimos eso nosotros, más que un equipo tiene que ser un grupo, ¿no? Exacto, exacto. Lo bueno de esto es que el partido que se armó hoy también fue muy bueno, y la verdad que nos divertimos todos. Nosotros, y también el otro equipo, eso es lo más importante de esto ahora. Y además de diferencia, yo en las dos notas anteriores ya lo dije, que de parte mía yo lo veo en tercer lugar, el respeto que hubo por ambos equipos, ¿no? El respeto mutuo. Sí, sí, eso es lo principal, eso es lo principal. Ya tenemos una edad que no estamos para andar peleando, no, ni poniéndonos nerviosos. Esto para disfrutar, para divertirse, para pasar un lindo momento. Bueno, de parte mía, gracias por el momento, gracias por esa gloria que nunca me voy a olvidar, y no sé si querés agregar algo. No, 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 nada. Gracias también, acá la gente nos trató muy bien, y creo que ahora... Ahora hay una salida. Yo estaba en la mejor parte. Por eso te digo. El asado, es que el último final. Si jugábamos cinco minutos era lo mismo. Yo quería hacer dos tiempos de cinco, y ya venir a comer. Pero bueno, la alargaron dos tiempos de 40 a 45, una locura. Gracias, Pacha. No, bueno, gracias a vos, dale. No, bueno.